A ver haciendo unas tortillas Tortillitas Así las hago yo, eh Es como si yo las estuviera haciendo Así las hago delgaditas, no se me rompen Igualitas Se levanta pero se vuelve a acostar Así como Se levanta y hace como el muñequito que sale Que suena la alarma y se vuelve a acostar Así la chofe Otra media hora Ya se ha pasado Así las hago Así las hago Así me salen Así me salen amigo No hasta más delgadas Pero bueno Ahí vas aprendiendo No hasta más delgadas así, así se me halla, tortillitas, calientitas, así, y así se forman todas las tortillitas, se inflan, bueno a lo mejor esta no tanto, no, por el hoyito, porque por ahí se va el, el vaporcito, pero échale esto, ah, me quemé, ah, para que se cose bien ahí, así, seis tortillitas, infladitas, y bonitas, y recién hechecitas, chequense, así o más, seguimos, en otro video más,